Amigos y enemigos, están invitados. Amigos y enemigos, están invitados. Y no se dan pa' que me quiten sobre ti. De tristeza, todo se alega. Pero de los ojos nos ponen bien. La fuente de Dios, que se va a llegar. La chica montaña, su margar y su peor. El amor del cielo, mi cerveza. Y en la tierra que me pido volar. Quiero olvidarlos en mi vida. Alcá en la muerte que me he buscado. Quiero olvidarlos en mi vida. No quiero que nadie me vaya a faltar. No es que te pido la presión de cada banda Si te aportan a bailar que sucedes Si te aportan a bailar que sucedes Si te aportan a bailar que sucedes Y que te aportan a bailar que sucedes Si 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 te aportan a bailar que sucedes Y el último gran repagno de los llaves a tu vera, nos diga Señor que nuestro boleto de entrada está pagado. Suerte para la ganadería, suerte para los clientes, suerte para los empresarios en el nombre. ¡Sea de Dios bienvenido! ¡Sea de Dios bienvenido! ¡Aquí viene el segundo número! 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 ¡Aquí está el chispito, señoras y señores! ¡Y este chillo ya vuelve a poco! ¡Voy a todos los años atrás! ¡Aportando la arena! ¡Y sigue el chispito! ¡Y sigue el chillo ya vuelve a poco! ¡Buscando la arena! ¡Un gobernador de dos metros de estructura! ¡Esta es el gobernador! ¡A la calle! ¡Ya debemos darle al gobernador! ¡Hasta el momento, muchachos! ¡Fuerro! ¡Ven a por ahí! ¡El canito que se pone en este grano! ¡Que se le puede ir! ¡Fuerro es fuerte! ¡Medica! ¡Como les pueda! ¡Lo dedica! ¡Y se va! ¡Viva un gobernador de salida! De los intrépidos. Es el primer jinete del equipo, Vaquero Bronco. Así que Pequeño Destroye, ¡Dá y le va este sol! ¡Ya! ¡Aquí viene el Pequeño Destroye! ¡Y se va! ¡Imagra en la ensuring! ¡Ya se va! ¡Le van asignando! ¡Step~~ ¡Ne va si viejo! ¡Aquí se ser! ¡A el éxito! ¡Como les puedo ir! ¡Muere en el sueño destrugío! ¡Ven a la vez! ¡No te quedo todo! ¡Ya se vea la nieve del Navidad! ¡Jo!? ¡Sí! ¡Y se va aquí! ¡Si es el como plus interactions! ¡Que se academia en el fe fe de la Navidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!